Música 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 Me lloro basura, me lloro de basura, tengo la cara, la insuma, colgo a la chupa, el guía, restando a tu favor. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. El destino de robo a la caneta, los hombres de venta no me va, así que lo mismo, ya no tienes nada. Venga el piso maquillá. Venga el piso maquillá.